Mira, estamos de regreso, corillo. Oye, esta primera parte de St. Rose estuvo buena, corillo. Yo había dicho que si me gustaba el juego, ¿verdad? Yo lo estaba probando solamente, ¿verdad? Pero de verdad me gustó, me gustó y aquí estamos, aquí estamos. Vamos a seguir, corillo. Vamos a seguir con el campeón y con las loqueras estas de St. Rose. No digo que es más de lo mismo porque es algo diferente, tiene sus cositas loqueras, pero realmente se siente bufiadito, se ve que es interesante la historia, se ve que es interesante. Al principio vemos como ya le enterraron a mi personaje, mejor dicho, como lo enterraron. Pero nada, vamos a seguir dándole, corillo, y... Y oye, le ha hecho por el apoyo, baby. Le ha hecho por el apoyo, corillo, en verdad. Le ha hecho por el apoyo. Y seguimos, seguimos. Usted sabe lo que tienen que hacer. Like, suscríbete, comenta, compartan y campanile. ¡Yumba, hombre! ¡Suscríbete, comenta, compartan y campanile! ¡Suscríbete, comenta, compartan y campanile! ¡Ok! Eso es lo que hagamos aquí. Pero vamos a cambiarle de ropa, vamos a cambiarme de ropa, vamos a ver... Vamos a cambiarme de ropa. Le cambiamos el pelo. Le cambiamos el pelo. Le cambiamos el pelo. Le cambiamos este pantalón, porque este es el que, ¿verdad? Y se lo ponemos. Le cambiamos el pelo. 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a comprar el pelo? Lo tengo ahora. Tenemos que pagar 4.000 pesos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Ok. Ok. Pero... Ok. 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 Ah, perdón. Ok. 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 La idea de aquí es, vamos a ganar dinero por ellos, son los que están tratando de hacer ellos, ¿verdad? Ganar dinero Hola hombre, ¿qué es? Veo que está bregando como que es Vamos a pagar el piscin Ja, esto, es justo ¡Al en alto! hemos hecho empleo, vamos a quitarlo te vamos a robar de un carro, verdad? vamos a ver, vamos allá es que no puedo tenerlo, espérate, no es la mía, no tengo que tenerlo vamos a tenerlo, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo, vamos a tenerlo vamos al lote no, pero hay que me poder explicar por qué llegar al lugar, no vamos a ver que hay aquí que voy a llegar aquí? hay que estar ahí adentro, pero vamos por aquí voy a ir a la calle, voy a ir a la calle voy a ir a la calle, voy a ir a la calle voy a ir a la calle, voy a ir a la calle, voy a ir a la calle voy a ir a la calle, voy a ir a la calle no ¡No! ��ombia, they'll have to catch me first Oh They had no chance I'm at the drop Tengo que romper un poco de cabeza. No te dejes que llevan a ti vivo. ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡No puedo abrir la caja! ¡Estoy impresionado! ¡Due mi ver si necesitas más trabajo! ¡Uh! ¡Ponnie X-Frex! ¡No me dieron! Ok, vamos acá. ¿Qué es esto? Y aquí. ¡Ahí! Y aquí. Ok, ¿qué hay? Y masquemos por ahí. ¿Qué es esto? Estamos haciendo los 6 missions, ¿verdad? Para poder tener el chavo, mi gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. Bienvenido a Fort Cullen, para aprender más sobre la historia de Sandra en el año 1854. La provincia de Rancho Providencia, escucha cada panel en ambos lados para ganar un premio. ¿Qué es una idea grande? 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 No, no, no. No, no, no. No sé qué pasó ahí, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Marshal! Oh... 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 They are? Pick me up! I can't get close! That truck's on fire! Shit! Fuck! The car's on fire! Ah! Oh, this one's burning too! Ah! Oh, this one's burning too! Ah! Can you put that in my performance review? Ah! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es este? ¡Oh, oh, 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 oh! Me hicieron sabor, baby. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sandstorm. We're going in. Come in, newbie. Gwen, we hear you. We're falling back. Negative. The drone is down. I need... Need eyes on that convoy. I'm giving you field command. Fuck. Really? Do what you gotta do. Follow the lead truck until it stops. Then radio... JR? Let's get him. The kid gloves are off. The kid gloves were on? You can't take it. Stop! Come on. Do it for the rent. Stop! If I can't see them, they can't see me, right? Yeah, too easy. Come on. Come on. You can barely see them. You have the defense if he can't... ¡No puedo ver el convoy principal! ¡Uh, tenemos un problema aquí! ¡Sé más específico! ¡El santo está encerrando mi entero! ¡Estamos perdiendo velocidad! ¡Mucho! Solo me accedí a la ruta, y volví. ¡Eso es suicidio! ¡Habamos esto así, ¿no? ¡No quiero ser un maverick más! ¡Mucho! ¡Túrretes! ¿Estas turretes conectados con un hinch? ¡Ah! 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 ¡Drived me to that flatbed, or I will shoot you in the fucking face! ¡Ah! 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 ¡Aa a field command now, shitbags! ¡Still got it! ¡¿Dónde está mi guardia atrás?! ¡Ugh! ¡Aincipando, solo de muy cerca! ¡Cuidado para hacer lo que necesito! Jajaja. Eso es lo que me preocupa. oh me shit end of the line motherfucker you jumped in the wrong cab I still got sand in my mouth who do you think you're dealing with I'm gonna do to you what I did to your truck let's go yeah I love you oh 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 you did good holy shit a compliment yeah yeah stay here noobie get over here now gwen says you were responsible for retrieving the hummingbird codex if that was something in the truck then yes impressive work i wouldn't have been able to do it without jr sir team player i like that there's someone i'd like you to meet this is dr antonio espina he's the chief curator for the museum of santo aliso it's nice to meet you sir the retrieval of these relics is no small feat the museum is in marshall's dead just doing my job sir antonio's museum has a contract with marshall and he requested you to be in charge of security what gwen's filled me in on your eccentricities but the results speak for themselves sir it's my second day sounds like someone wants to talk themselves out of a promotion no no i want the job i'm just surprised things change fast here at marshall so can antonio and can i count on you or not yes sir mission complete you 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 Piece of action Vamos a ver esta 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 Ah Vamos a ver esta Vamos a ver esta Vamos a ver esta 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 No, só un jo Que está No, é A ver esta Es un sistema corrupto, no el niño pequeño. Sí, y nunca se preocupen. Bueno, solo cuidado, ¿vale? Los ídolos son como una familia para mí. Te prometo que seré bien con ellos. Eso debe ser el camp. El colectivo realmente sabe cómo hacer una fiesta. ¿Quién eres tú? Estoy, um, buscando a un grupo. Tú, ídolos. Un nuevo recruit. Bueno, vamos a ir. Vamos a encontrar Cheryl. Con una blanca. Seguire a ti. Friar. Estadona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Explode for the collection! ¡Deck to the betrayers! ¡Ah! ¡Nice try! ¡Fuck! ¡Get lit up! ¡Ah! jesus Y si ves un carro ahí con algo que te gusta, ponlo en el en. Ahora que estamos en negocio, vamos a hablar de la compra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos. Seguimos en la próxima, Corillo. Los quiero, los amo. Zumba, me fui. Nos vemos en la próxima.